Bueno, ahora lo de siempre, la tontería de los... Eh, aquí con los ratones. Con los ratones, la tontería de los aeropuertos, mira, para allá. Ahora hay que ir hasta el final, luego para aquí y luego para allí. Y digo yo, ¿no sería más fácil al final de todo abrir un paso y ya directamente para allá? Pero no. Esto es una gilipollez humana. Esto es la mente humana, pues que a veces hace cosas así. ¿Sabes? Cuando haya mucha gente que lo vuelvan otra vez a hacer la línea recta, ¿vale? Pero no. Aquí, otra vez para allá. Y llevamos pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Llevamos como media hora pasando de allí para allá, para allá, para allá, para allá. Ahora, ah, pero esperad, que ahora hay que volver otra vez allí. Y otra vez. O sea, llevamos como... Hace 25 minutos estábamos ahí. O sea, imagínate, ¿eh? O sea, llegamos por aquí, otra vez por allí. Y ahora giramos otra vez, amigos, giramos. Y otra, 15 minutos para el otro lado al final de la calle. Nada, vamos a perder el vuelo porque aquí estamos haciendo pim, 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 pim. 25 minutos, ¿a qué os parece? Es súper chulo, ¿eh? Venir al aeropuerto.